¿Verdad que pasa que ahora que mencionas, ¿qué significa Matungeri? Matungeri, ¿qué le dijiste? Matungeri Music. O Matungeri. Matungeri Music, sí. Sí, Matungeri Music. Ok, eso viene de la inspiración sobre Taíno. Una palabra que se dice Matungeri, pero con J, no con G. Con J. Y eso es el cacique más alto del pueblo. ¿Me entiendes? Tú no puedes subir más alto que eso. Eso para mí, lo que yo aprendí a través de mi tiempo, que lo Taíno indio también estaba no solamente en Puerto Rico, pero en Jamaica. Y yo no sabía eso. Si ves el, ¿cómo se dice? El seal. No sé cómo se dice eso en español, pero una de las cosas de Jamaica tiene un Taíno indio y una Taína india. Y yo no sabía de eso. No, espérate, 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 espérate. Tú estás diciendo que los indios Taíno, los boricuas y los jamaiquinos tienen los mismos indios. Sí. Ok, vamos más adelante con tecnología. ¿Qué era el número de teléfono? ¿Qué era el número que usaba el código aéreo? No, área. Area code. 809. 809 era para Puerto Rico y el Caribe, incluyendo Jamaica. Entonces, estoy diciendo, yo tengo Easter Eggs. Three, two, es una forma de clave. Two, three, otra forma de clave. Todo eso es 809. ¿Me entiendes? Porque mucho de lo que yo oía durante mi tiempo con los músicos, oh, eso está cruzado, oh, eso es mal, está cruzado, tú estás cruzado, tú estás cruzado. Mira, hermano, a mí no me importa. La gente no va a saber si algo está cruzado o si no está cruzado. Si la música es buena, está buena. Y Sergio me dijo, y lo me enseñó, si tienes swing, se queda. Si es tres, dos, si es dos, tres, a mí no me importa. Estamos haciendo música para la gente que no saben de música. No lo vamos a estar metidos en esa discusión sobre eso. Entonces, la frase, three, two, two, three, a mí no me importa. Todo eso es 809. Puerto Rico y Jamaica y el Caribe entero. Mete mano, no joda. ¿Sabes? Pero conectado a eso, Matur Hitting Music. Fue mi manera de decir, mira, yo voy a ofrecer lo mejor que yo puedo hacer. La calidad que yo voy a ofrecer, no solamente de mis influencias americanas primeros, pero también mercado de mis influencias latinas. Específicamente salsa. Nunca yo pensaba que yo iba a realizar mi sueño de ser cantante en el idioma español, ni con salsa. Y lo que está conectado a salsa, o la percusión, es lo solo Taino y todas esas cosas, ¿entiendes? A través de Puerto Rico, y no joda, los fusiones de Jamaica, mi sangre, están en dos lados. Matur Hitting Music. La calidad. ¿Sabes? Lo más alto de la calidad que puede existir de lo que yo voy a ofrecer es Matur Hitting. Pero, específicamente, es el estado más alto de una persona del tribu. Son los caciques, o es casi como supreme cacique. O cacique, perdóname. Pero es una ciencia que todavía están aprendiendo más del idioma Taino. Es otra cosa. Eso es lo que es Matur Hitting Music. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!